lección 1 identificar su más importante, tareas sus tareas más importantes o MIT, dependerá de tus metas y valores, que tareas puedes hacer hoy que, te acerque a lograr tus, objetivo más grande es extremadamente importante, que escribas estoy de acuerdo, a Danny Riley, autor de previsiblemente irracional tu, el tiempo se emplea mejor haciendo una tarea que, requiere una alta capacidad cognitiva en el, primeras dos horas después de despertar más bien, que perder el tiempo en la lección de redes sociales, tocar a la vez a muchas personas exitosas, tome medidas instantáneas en casi todas las tareas, encuentran que toma menos de 5, minutos que menos quieren gastar, posible cantidad de tiempo y mental, cosas de procesamiento de energía que usan un, tocar a la vez la mentalidad por ejemplo la mayoría, la gente abre su bandeja de entrada y ve un montón de, nuevos mensajes e inmediatamente haga clic en cada, mensaje para abrir un lector y arrendador, la respuesta requiere solo un par de palabras, la mayoría de la gente cierra un mensaje para tratar, eso más tarde, pero tendrán que abrirlo y leerlo, más tarde de todos modos que pérdida de tiempo hacer, lo que tienes que hacer para no tener que, revisa el mensaje de correo electrónico que puedes usar, la mentalidad de tocar a la vez en todas las áreas, de tu vida lección 3 llevar un cuaderno, el millonario hecho a sí mismo Jim Rohn dijo, llevar un diario es tan importante que llamo, es uno de los tres tesoros a dejar, detrás de la próxima generación virgen, el fundador Richard Branson dijo que puede, suena ridículo pero mi más importante, artículo para llevar conmigo es un poco, cuaderno en mi bolsillo trasero creo que el, número uno que me llevo, cuando estoy de viaje es el cuaderno que, nunca podría haber construido el grupo virgen, en el tamaño que sin esos pocos, pedacitos de papel si tienes un pensamiento por, no lo escribas a la mañana siguiente, puede que se haya ido para siempre, Mark Twain, Thomas Jefferson, Carlos, Darwin, George Lucas, Benjamín, Franklin, Thomas Edison, Leonardo da Vinci y Juan, Rockefeller todos tenían cuadernos la idea, de un cuaderno es reducir el estrés al, registrar ideas y pensamientos antes que usted, olvidarlos y aprender más sobre, usted mismo escribiendo un diario, lección 4 el principio de Pareto como, regla general el 80% de los resultados vendrán, del 20% de la acción esto se ve en, muchas áreas de la vida en los negocios es, común que el 20% de los representantes de ventas, generar el 80% de las ventas totales el 20% de, los clientes representan el 80% del total, ganancias o al leer un libro si usted, lea el primer y último párrafo de, cada capítulo así como el primero, oración de cada párrafo en medio, entenderás el 80% del mensaje de, el libro darse cuenta de que se puede trabajar menos, estrésate menos y aumenta tu felicidad, calculando el 20% de las metas y, actividades que alcanzan el 80% de los, resultados lección 5 dejar de hacer listas de tareas pendientes, de las muchas personas exitosas que Kevin, Cruz se entrevistó para este libro que, descubrió que no tienen una lista de tareas pendientes, pero un calendario bien cuidado por Raman, tiempo para sus tareas listas de pendientes no, distinguir entre tareas que toman un, pocos minutos y artículos que toman unos pocos, horas, por lo que la mayoría de la gente termina haciéndolo rápido, las tareas primero en lugar de las más, tareas importantes que también causan, estrés innecesario que lleva alrededor de un, la lista te recuerda que tienes tanto, que hacer, si lo has programado en tu calendario, no tendrás que preocuparte, menos de las 6 establece en una mañana, rutina se puede lograr mucho con un, rutina matutina en menos de 60 minutos, podrías beber un vaso de agua tomar un, respiración profunda, haz una lista de 3 cosas por las que estás agradecido, escriba en tu diario reseña y, visualiza tus metas de 10 páginas de un, ejercicio de libro de superación personal mientras, escuchar un podcast y tener una, desayuno saludable Kevin Olear y Tony, Robbins y Arnold Schwarzenegger todos, tener rutinas matutinas la rutina de Arnold es simple, se levanta todas las mañanas a las 5 am, lee y revisa los periódicos sus correos electrónicos, funciona durante una hora tiene un saludable, el desayuno tiene una ducha y luego va a, el trabajo lo hace todo antes que la mayoría de la gente, están incluso despiertos lección 7 usado dual, monitores si pasa mucho tiempo en, tu computadora como yo entonces considero, esta es una necesidad que puede escribir en su palabra, procesador mientras revisa internet, material por el otro no tendrás que, alternar constantemente entre dos ventanas, y finalmente siempre habrá más para, hacer esto es por eso que es importante parar, priorizando cosas insignificantes para que, puede liberar tiempo para su familia y, amigos sin sentirme culpable, recuerda priorizar lo que realmente, importante porque siempre puedes estar, haciendo más y es fácil perderse en, todo, recapitulemos lo que hemos aprendido, identifique sus tareas más importantes toque, una vez y llevar un cuaderno el pareto, principio, dejar de hacer listas de cosas por hacer, rutina matutina use monitores de perforación y, siempre habrá más que hacer el tiempo es, el activo más valioso que tienes, así que úsalo, sabiamente punto si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal, es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal. Gracias por ver el video.